Mi nombre es José Miguel Burda, soy sommelier desde hace más de 10 años. Bueno, ahora vamos a la parte que más me gusta, que es catar el vino. Vamos a voltear la botella y vamos a tener más datos. Es un vino de estilo clásico italiano. El color es ligero, pero el tanino está presente. Es una de las botellas que debería estar en su cava. Me animaría por una tapa cuadril. Ese vino, bueno, primero tiene un color muy vivo. Es un rubí, purpurio, brillante, limpio. Tiene una magnífica acidez, que para mí es la columna vertebral que tiene este vino para poder evolucionar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!